Estoy muy mortificado. ¿Por qué? Muy mortificado porque resulta que Curviselma, esta conductora de Venga la Alegría, que la mandaron a Survivor, que bajó sus kilitos allá, pues que anda mamila. Anda pesada. Eres malo, te digo que vienes malo hoy. Y te dicen México, ay qué pesado, qué pesado. De veras, se te metió el espíritu de otro canal. Se te metió el espíritu de otro canal. Bueno, ahí está Curviselma, ahora sí ya la estoy viendo. Qué bonita, qué bonita. Pues que anda muy insoportable, dice Gabriel Cuevas del programa de Flor Rubio. Dice que ya le contaron que no, que anda terrible, que se anda portando muy mal con el equipo de producción y los camarógrafos. Que venga la alegría. Ajá, que anda diva, 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 diva e insoportable. Mira, y eso que la sacaron a la tercera semana, si hubiera llegado a la final, bueno. Oye, ¿se volvería loca por haber estado allá sin este, sin comida, sin carbohidrato? Pues yo creo que regresando se ha dado su buena recompensa, ¿no? Oye, porque se afecta no comer carbohidrato, ¿no? Sí. Se afecta. Sí, sí, tú métetele duro al carbohidrato, Jesús. No te vayas a... Yo soy tan feliz comiendo pasteles y pingüinos y barritas y todo lo que sea marca marinera. Porque Curviselma regresó muy, muy distinta. Regresó medio, medio insoportable, ¿no? Pues mamerta, mamerta. ¿Pero qué ha hecho? Pues te digo que les trata mal. Les habla feo. Les habla muy feo. Porque ella siempre ha hablado así muy directo, ¿eh? En Survivor era así como que la más villana, pero como que así habla. No estarán confundiendo mucha sensibilidad de parte de los camarógrafos. Pues no lo sé. Mira, Lalofer ama a Curviselma. Lalofer. Lalofer, porque está diciendo... No te metan con ella, dice. Que no, que no te metan. Que porque dice que Gabo Cuevas la odia. Exacto. Lalofer tiene razón, porque Gabo Cuevas siempre le tiraba mucho. No era de sus favoritas y en Twitter siempre le estaba tirando y tirando y tirando. Y que ya salga y que esto y que el otro. Así que créele la mitad. Ok. Porque si tiene un enemigo, ella, Curviselma, es Gabo Cuevas. ¿Y por qué la odia? Porque no le caía bien en Survivor. Siempre la estaba atacando. A ver, le mando un WhatsApp y le pregunto a Gabo que por qué la odia. Sí, o a ver que nos diga que ha hecho. Vamos a llegar al fondo del asunto. Está al aire, ¿verdad? ¿Verdad? Gabo está al aire ahorita. ¿Qué día es? Es jueves. Ah, no, no está al aire. Ok. No está al aire. Dice otra que se subió un ladrillo y se mareó, dice Lidia FM. A ver, Gabo. Bájenla de ladrillo. Cree que estará en un programa de 300 mil televidentes. Perdón, es lo máximo. Hasta da pena, dice Marcos Paz. A ver, les voy a mandar el mensaje aquí para que ustedes lo oigan, ¿no? Ok. Ahí va el WhatsApp. A ver. Hola, Gabo. ¿Cómo estás? Oye, soy Alex Zúñiga y estoy aquí en vivo en mi programa. Y estaba hablando del tema de Curviselma. Y uno de nuestros seguidores dice que tú la odias. Que por eso dijiste que está medio insoportable y medio mamila. Si la odias, Gabo, cuéntanos, porfa, tú que no tienes filtro. ¿Odias a Curviselma o no? Cuéntanos. Y para poner tu audio aquí al aire. Un abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.